El río Magdalena ha alcanzado un nivel de 3.62 metros, activando la alerta amarilla en Barranca Bermeja. Este incremento en el caudal, causado por las intensas lluvias de los últimos días, ya está afectando sectores vulnerables como Ciénaga de Lopón, en donde se han registrado crecientes súbitas. Las autoridades locales advierten sobre el riesgo de inundaciones y hacen un llamado a la comunidad para extremar medidas preventivas. ¿Recomendaciones en esta temporada? Bueno, para la zona rural es importante, ellos conocen el río Magdalena y ellos conocen los ríos, saben en qué momento deben comenzar o a subir sus enseres para que no resulten afectados o desplazarse a una zona más alta para que no resulten afectadas sus cosas. Ahora, aquí en el sector urbano son muchas las recomendaciones que debemos hacer, principalmente la de tener conciencia en el momento de estar arrojando residuos sólidos a las vías y a los cuerpos hídricos. Dentro de la preocupación por inundación se encuentra la alerta que se ha generado para la población de La Fortuna y para quienes están situados en cercanías al río Sogamoso y afluentes en los alrededores que se están viendo afectados por el incremento de sus niveles, por la apertura de las compuertas de Isajén, los cuales ya han perdido cultivos de pan coger. Nosotros debemos estar acostumbrados a hacer el mantenimiento a las canales y bajantes de nuestras viviendas. Como no los estamos viendo, se nos olvida y estos canales se van llenando de hojas y llegan un momento en que se tapan y con estos aguaceros que estamos teniendo en estos días se les van a inundar y se les van a ver afectaciones de sus enseres. Ante el riesgo de desbordamiento se aconseja estar atentos a las instrucciones oficiales para proteger vidas y viviendas. Las autoridades mientras tanto realizan monitoreos para garantizar una respuesta oportuna frente a cualquier emergencia que se pueda presentar.